La visión del presidente es seguir trabajando por y para la gente y ustedes siempre estarán en el centro de las políticas públicas del gobierno del presidente Luis Abinader. Estamos aquí para acompañarles para decirles que no están solos y que hay una serie de servicios que ustedes deben conocer y que deben darle seguimiento. Este programa de PROPEP se lleva a cabo por la idea de Luis de estar en contacto con el pueblo. Aquí el aplauso que vale, el único, es para Luis Abinader. Un aplauso fuerte, fuerte de que los ancianos, los envejecientes, los estudiantes, el pueblo en general reciba el apoyo del gobierno a través de PROPEP. Hoy tenemos a Robertico, que ustedes todos lo conocen desde que era chiquito en la televisión. Está acostumbrado a tratar con la gente y está con su equipo tratando de ver de qué manera llevamos y transmitimos esto, que no es propaganda política. Esto tiene el corazón puesto, el sentimiento. Entonces yo les pido a los compañeros y a los amigos que pongan el corazón en promover lo que hace este gobierno. La gente no sabe que aquí está CONAPE hoy, protegiendo a los ancianos, dándole un seguro de NASA, orientándolos, que aquí el ITE la pudiera estar dando prótesis gratis al que le falta una pierna o un brazo. Aquí hay un paraíso. Aquí se controlan los precios de los combustibles. Tres plátanos en Estados Unidos cuestan cinco dólares. Llámeme a un familiar de ustedes allá. Y aquí oímos propaganda política acabando con el gobierno por los precios. Aquí tenemos que sustentar el alza de la crisis mundial con esta clase de eventos. Lo bendito, en tus hombros está esta gran responsabilidad de transmitir con humildad todo lo que el gobierno tiene para que el pueblo se sienta bien ante estos embates internacionales que nos acogotan un poco, pero que nos llenan de entusiasmo para decirles que el turismo se ganó galardones internacionales, que la salud con el control de la pandemia fue reconocido por la Organización Mundial de la SACI. De inmediato vamos a escuchar las palabras de la señora Claritza Richet Peralta de la gobernadora provincial de Puerto Plata. Buenos días. Un saludo especial a la línea de honor y en especial a Roberto Ángel que ha estado con nosotros desde el primer día que llegó al PROPE trabajando. Hace unos días tuvimos un inconveniente aquí en Sosúa con el vertedero. Tomamos un teléfono y llamamos a Roberto Ángel Sarcedo y en minutos había soluciones en plano. De lo que se iba a hacer y cómo se iba a resolver la problemática en Sosúa. Y esto nos llena de orgullo ver que Sosúa se ha tirado a la calle con los planes que ha traído esta jornada de inclusión social Primero Tú para recibir los grandes beneficios que hoy le estamos trayendo a todo el municipio de Sosúa. Pero debo de aprovechar el escenario para decirle que en este momento estamos desmantelando el puente que ha sido un dolor de cabeza para Sosúa y que vamos a tener una guagua para los estudiantes que están de aquel lado que puedan ser transportados y que nuestro oído, nuestro corazón que es el del presidente estamos trabajando para la gente para que la gente se acerque a nosotros como servidores públicos. Estoy más que orgullosa de pertenecer a un gobierno de Luis Abinader que piense en la gente. Muchísimas gracias y feliz día. A continuación recibimos al director general de proyectos estratégicos y especiales de la presidencia el señor Roberto Ángel Salcedo quien les ofrecerá unas palabras recibámoslo con un fuerte aplauso. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Me complace mucho estar aquí en Sosúa en una fecha histórica para el pueblo dominicano. Quiero que me permitan saludar a la línea de honor encabezada por la señora gobernadora la señora senadora el honorable alcalde de este municipio de Sosúa diputados, Adolfo los alcaldes también que nos acompañan de otras demarcaciones y a ustedes que son los protagonistas de esta jornada la número 12 en lo que lleva este año 2023 que desarrollamos desde la dirección general de los proyectos estratégicos y especiales de la presidencia. En los actuales momentos y gracias a Dios contamos con un presidente que está conectado con la problemática de la República Dominicana un presidente humano cercano consciente de que este tipo de eventos y de acciones son importantes para impactar a todos los sectores de la vida nacional a todos los sectores de la sociedad dominicana desde los más pequeños hasta los adultos mayores todos pueden encontrar en estas jornadas de inclusión social la mano amiga del gobierno y el acompañamiento para que sus problemas sus dolencias sus quejas sus debilidades puedan ser resueltas por un gobierno humano y sensible y es la visión del presidente Luis Abinader y por eso estamos aquí en Sosúa estamos aquí para acompañarles para decirles que no están solos y que hay una serie de servicios que ustedes deben conocer y que deben darle seguimiento aquí hemos logrado la coordinación con 17 instituciones del gobierno procurando que cada uno de ustedes sea impactado de manera positiva esta jornada no concluye hoy cada una de estas instituciones habrá de darle un seguimiento riguroso a cada uno de ustedes y el acompañamiento del gobierno desde el PROPEP también será de manera sistemática por tanto la invitación es para que ustedes puedan sumarse a toda esta jornada de inclusión social que estará hoy en Sosúa y seguiremos llevando a cada municipio de Puerto Plata porque la visión del presidente es seguir trabajando por y para la gente y ustedes siempre estarán en el centro de las políticas públicas del gobierno del presidente Luis Abinader gracias de todo corazón por acompañarnos aprovechen cada una de estas jornadas que Dios derrame bendiciones sobre Sosúa sobre Puerto Plata y sobre toda República Dominicana muchas gracias señoras y señores estas fueron las palabras del director general de proyectos estratégicos y especiales de la presidencia el señor Roberto Ángel Salcedo ¡Gracias!